¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí. Vos elegís qué lugar y qué donación vas a hacer de todo el listado ese que necesitan. Suponete, no sé. Si vos tenés un hospital a dos, tres cuadras de tu casa, hasta podrías ir caminando y ya sea comprar en alguna farmacia algún insumo de protección para los médicos o demás. O si ya tenés algo o ya estás fabricando en tu casa, ya sea barbijos, máscaras protectoras o, no sé, cualquier tipo de insumo de protección que necesiten ellos, podés buscar a ver en qué lugar cerca de tu casa están buscando eso y podés ir a alcanzárselo. Bien, bien, bien. Bueno, ¿y cómo surgió esta idea, Juan, en este momento tan difícil? Mirá, esto surgió más o menos al tercer o cuarto día de la cuarentena. Empezamos a hablar con amigos de amigos, conocidos. Bueno, empecé a hablar con Juan Colombo, que es un colega de Rosario, yo soy de Buenos Aires, y empezamos a hacer una convocatoria de voluntarios para empezar a desarrollar la aplicación y tratar de hacer lo más rápido posible para llegar a paliar este problema de los insumos de protección para los médicos en la cuarentena. Así que empezamos a tirar un nombre, registramos el dominio, hicimos el diseño de la página y, bueno, rápidamente ya, al sexto día ya teníamos online la página como para empezar a difundir entre todos los profesionales de la salud. Ya tenemos más de 300 registros en todo el país. Ah, bien, interesante. Qué bien, qué bien. ¿Cómo es la dirección de la página, Juan? S-O-S-S-O-S-Argentina.org Bien, bien. Bien, bien. Para que la gente ya la vaya buscando y se vaya sumando a esta movida. Y, bueno, ¿y cómo venimos? Venimos bien, ahora empezando a difundir por todos lados que podamos, porque esto, o sea, se tiene que enterar todo el mundo para saber qué lugar está cerca y está necesitando de algún insumo, de alguna ayuda que uno pueda dar. Claro. Porque ahora sabemos que todos necesitan un montón de cosas, pero verlo y saber que está a dos, tres cuadras de tu casa ya es una gran ventaja para poder empezar a accionar. Bien, bien. Bueno, acá entramos a la página con Marce. Sí, ya entramos. Y dice que dice, pedir insumos o donar insumos. Y dice que ya hay más de 300 centros para donar, ¿no? Y más de mil insumos donados. Sí, 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 porque, bueno, vos podés ir eligiendo distintas cantidades para donar en distintos lugares. Vos si apretás pedir insumos es para registrar tu centro de ayuda. Claro. Y, bueno, pedir el listado que nosotros proponemos de insumos que más o menos piden todos los centros igual. Vos seleccionás cuáles son esos y si vos querés donar, entrás como donar insumos. Entonces, ahí ya te muestran el mapa todos los centros que están registrados y, bueno, qué insumos necesita cada uno. Bien. Lo bueno que con esta aplicación aflora lo bueno de los argentinos, ¿no? Claro. Ahí estamos justo viendo, Juan, cómo funciona la página. Cómo funciona, lo estamos viendo. Ahí vemos en la gente cómo pedir insumos, cómo tiene que iniciar sesión, hay que registrarse. Con tu correo. Con tu correo. Eso la gente que necesita, ¿no es cierto? Insumos. Sí. Bien. Es muy interesante el tutorial este que han hecho ustedes. Bueno, y ahí van pidiendo los insumos que se necesitan. Vemos que bueno. Van cargando. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy práctico, Juan, ¿no? Porque sabemos que por ahí a algunas personas les es difícil la tecnología. Sí, sí, lo pensamos lo más simple y rápido posible para poder usarlo y, bueno, poder compartirlo con todo tipo de colega en la parte de salud y, bueno, después cualquier persona que tenga ganas de donar que lo pueda hacer fácil y rápido. Claro. Ahí está, sosargentina.org. Ahí en donar insumos está muy interesante. La verdad que interesante porque es muy fácil, como dice Sofía, para donar, ¿no? ¿Qué insumo? ¿Qué es lo que tengo? Hay mucha gente que está haciendo barbijos, Juan. Sí, sí, hay muchos 3D Makers imprimiendo máscaras, después, bueno, un montón de costureras, costureros haciendo los barbijos. Bueno, mucha gente ofreciendo mano de obra o lo que haga falta para, ya sea para llevar cosas o ayudar en algo en cada centro de salud. Y lo importante de esto es que vos, cuando seleccionás un lugar para donar, directamente te contactás con ellos. No es un centro donde vos donás a un lugar y después no sabés a dónde va a parar. Claro, claro. Acá vos mismo lo llevas o vos mismo te encargás de la logística coordinando con el mismo hospital o centro de ayuda. Bien, bien. Y bueno, vos decías que está en todo el país. ¿Notan alguna provincia en la que hay más necesidad o se anotaron más centros para pedir ayuda? Mirá, la necesidad está en todos lados. Nosotros estamos hablando todos los días con médicos, enfermeras, bueno, gente de administración de todos los hospitales y demás. Y la necesidad está en todos lados. Las provincias donde más se difundió, digamos, fue porque teníamos redes de contactos en distintas provincias y ellos se encargaron de difundir mucho entre el cuerpo médico. Por ejemplo, en Santa Fe hay un montón, en Córdoba también, en Buenos Aires, en Salta hay un montón, hay como 15 que se registraron. Qué bueno. Pero depende del boca a boca, ¿viste? No es que en algunos necesitan más o en otros menos. En todos necesitan, porque el tema es quien se registra y lo muestra. Tal cual, tal cual. ¿Vos a qué te dedicás, Juan? Yo soy diseñador industrial. Ajá. Ah, mirá vos. Con la posibilidad sustentable. Ah, mirá vos, mirá vos qué interesante. Y cómo, en esta movida de sumarte a esto, que no tiene nada que ver con amigos, es esto, ¿no? Con su profesión, claro. Y mirá, yo fui más que nada el que ayudó a armar el equipo de trabajo. Obviamente, también aportando ideas de experiencia de usuario o, bueno, justamente el contacto con ustedes o con distintos medios. Más la parte, por ahí se puede llamar comercial. Claro, la logística. Y después, bueno, los programadores, los diseñadores y demás que son los que le dieron forma concreta a la aplicación. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Juan, felicitarte. Desde acá, de nosotros, de Villa Carlos Paz, difundir de esta movida. Todo lo que es solidaridad es fantástico en esta época, que lo necesitamos y mucho, porque definitivamente, como parece una frase trillada, pero es así, en esta salimos entre todos. Sí, es así, es tal cual. Y no solamente el problema va a ser este virus, sino lo que venga después. Así que una plataforma sí le va a dar la oportunidad a muchos que estén necesitando cosas, capaz que dos, tres o seis meses después de este problema. Así que hay que estar atento a ver cuáles son las necesidades. Es real, es real. Juan, felicitaciones a vos, a tu gente. Bueno, bueno, muchas gracias, ¿eh? Por favor, por favor, un placer, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, importante decir esto, Marcelo, ¿no? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Porque no solo de noticias duras, ¿no? Las muertes, las buenas noticias también, como la de los alfajores, en este caso de SOSArgentina.org, entren, ingresen, la verdad que está bueno. Muy interesante. Muy bien, Marcelo. Y no para esto, ¿eh? No para.